Agradezco a Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que esté en la línea telefónica, para que podamos conversar con él sobre el nuevo programa para prevenir y responder a las contingencias ambientales atmosféricas. Víctor Hugo, bienvenido al programa, buenos días. Muy buenos días, encantado. Bueno, cuéntenos un poco cómo se decidieron los niveles de contaminantes, por qué se tomó la decisión también de incorporar los días de contingencia al hoy no circula a los vehículos que tienen engomado cero y doble cero. Hay personas que a lo mejor estarán pensando, bueno, pues es que el cero y el doble cero garantizan que esos vehículos no contaminan o contaminan muy poco o prácticamente no contaminan. ¿Por qué agregarlos al hoy no circula, Víctor Hugo? Bueno, primero decir que el programa de contingencia tiene un objetivo muy concreto que es ir a fortalecer la protección de la salud de la población, en especial de las personas vulnerables que llevamos, como adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas con peregrinamiento respiratorio y estrellos. Y por una parte y por la otra es llevar a cabo medidas temporales para una reducción adicional de contaminantes cuando las condiciones de la atmósfera no permiten la dispersión de los contaminantes. Entonces, eso es muy importante porque el programa está diseñado de esa forma. Primero que nada, este nuevo programa contiene una fase preventiva. Es una fase que para el caso de los zonas, con base en modelos matemáticos de previsión, se hace todos los días un pronóstico para el día siguiente. Si este pronóstico nos indica con más de un 70% de probabilidades que al día siguiente vamos a tener más de 140 puntos y me caen los zonas, en ese momento se declara la fase preventiva del programa. Y se desencadenan una serie de acciones. La primera de ellas es justamente las recomendaciones de protección de la salud de estas personas que existen. La segunda es una nueva manera de participación de los gobiernos que son quienes deben de dar el ejemplo y en ningún caso de este tipo de preconficiencia, perdón, de fase preventiva, van a dejar de circular el 50% de sus vehículos que se utilizan para fines administrativos, tanto los gobiernos locales, los gobiernos municipales, de las alcaldías y los gobiernos federales. Y otra medida importante que se contempla en esta fase preventiva es suspender actividades de mantenimiento de infraestructura urbana, gaseo, alimentación, etcétera, como una manera de poder agilizar la población vial. Esta fase preventiva pues tiene esos propósitos, en el caso de las partículas pues no tenemos todavía modelos que nos permitan la teresa previsión y se declarará esta fase preventiva cuando lleguemos a 135 o más puntos de calidad del aire. Ahora bien, si llegáramos a tener la conclusión que se da tanto para el cálculo como para los partículas cuando el línex es mayor a 150 puntos, aquí es donde tenemos, digamos, la participación ya de la flota vehicular. Ahora, ahorita voy a explicar cómo cambia la situación de los vehículos en este nuevo programa. Gracias de eso, permítanos también mencionar que hay una nueva fase también que se adiciona al programa de contenidos, que es la fase combinada, lo cual significa que ocurre, ¿verdad?, la presencia de más de 150 puntos de ozono y simultáneamente más de 140 puntos de ozono, o inversamente más de 140 puntos de ozono o más y más de 150 puntos de ozono. Esta fase combinada pues es justamente también algo de los médicos que ocurrieron en la pasada con su presencia, que no sabíamos que en un titulo de los médicos que se encontraban los niveles que americaban entrar en una fase de contingencia. Ahora bien, para los vehículos, cuando entremos en la fase 1 o en la fase 2 combinada, su participación será en que dejarán, como lo hacen ahora, de circular en base a la terminación, si es un número monopar del programa 1, y como ocurre con el 100% del programa 2, que deben extender la discriminación en contingencia. A esto se adiciona el incorporar el 20% del programa 2, 3 y 0 de acuerdo a la terminación de ciclo. Entonces, si usted lo menciona bien, parecería que estamos incorporando vehículos que son muy limpios. En las cifras del parque del plan de ciclo, que nos indican que casi todos los vehículos ya tenían el monograma cero, no tienen el monograma cero, solamente... Solo 6% quedaba fuera, ¿no? Entiendo. Como una... Sí, exactamente. Sí, ya el programa ya había quedado, pues, de alguna manera rebasado por la nueva realidad de la incorporación de muchos coches nuevos al parque vehicular. Quisiera preguntarle algo, Víctor Hugo, dado que entiendo que las partículas, hablando en concreto de las PM 2.5, pues, entiendo que en su mayoría no son generadas por los vehículos. En el caso de la Ciudad de México, lo que hemos vivido en días recientes es el tema de los incendios forestales. ¿Servirá de algo, pues, incrementar el número de vehículos que paran los días de alta contaminación de PM 2.5? ¿Tendrá utilidad? Sí, mire, cuando vemos el inventario de emisiones, si bien no es la principal fuente de emisiones, los vehículos particulares, los automóviles, ocupan el punto lugar en orden de importancia por sus emisiones. Antes de ellos, pues, bueno, están los autobuses y los cartofamines y los cartofamines, pero el conjunto de vehículos particulares, su aportación, yo diría, no es menor. El 36% de las restricciones de las partículas provienen de los vehículos. Ah, bueno, pues, ahí está. Entonces, sí es considerable. Sí, sí es considerable. Sí es considerable. Ahora, algo que hay que considerar, pues, para los personas que tienen esta presentación, es decir, que, pues, no se esperan una cantidad exagerada de contingencias. Lo que estamos pidiendo es que suban un número de 4 o 5 al año. Y, bueno, pues, para esos días que suban la contingencia y que no puedan titular, pues, bueno, habría que ver qué les conviene. Claro. No, y además, yo veo muy bien eso de que todos, pues, cooperemos, ¿no?, en una circunstancia así. Pues, Víctor Hugo, le agradezco mucho estos minutos para el programa. Solo le pediría que pudiéramos estar en comunicación cuando la contaminación haga, pues, necesario que le demos información a nuestra audiencia. Le agradezco mucho, Víctor Hugo Páramo Figueroa, es el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME.